Que onda hermano, oye viejo una pregunta, que prefieres hermano, que yo te regalé este pomo, pues ya sabes, ya es viernes, ya toca no, o que te de un día de chamba, pero pues bien pagado hermano, que prefieres, pero de que la chamba o que, la chamba mira es tan corto, nada mas seria ir a una ferreteria, trabajas dos horas ahi con unos clavos, y te damos 500 valos hermano, como ves, si estaria chido carnal, pero dame mas, si no, híjole hijo, pues por cuanto la que harias la chamba, unos 8 valos, es que no vas a pagar 500 hermano, si, pues mejor prefiero el pomo, el pomito, si quieres el pomo, el pomo hermano, ahi nada mas agarro, esta medio pegado nada mas, ahi esta viejo hijo, oye, pon mas una cosita hermano, pues si vayas a escogido la chamba, pues chamba no hay, pero si lo hayas escogido quieres ver que te hubieras ganado, a ver, mira, no lo puedo cambiar o que, no hermano, pues ya escogiste, pero chido era no, ah gracias, que onda hermano, oye hermano, una pregunta hermano, que prefieres que te regale, este bacano, pues ya es viernes no, ya calca, si no, o que tiene un día de chamba, pero bien pagado hermano, que prefieres, la chamba que hay que hacer o que, mira la chamba es tan corto, seria ir a una ferreteria, estar ahi clavando en unas tablas unas dos horas, y te damos 500 valos, como ves, y por donde es la chamba o, es aqui como a tres calles nada mas, como ves, como ves, no se, no, no, chambiar no, jeje, no, estaba mejor en el pomito, hermano, si quieres el pomo, ahora los quieres, si, ahi esta, a ver, ay ay ay, si, claro, pero que crees hermano, pues la neta no habia ninguna chamba, viejo, por si hubieras escogido la chamba, tu habias ganado un premio, queres ver que habia, a ver, a ver, a ver, ay ay, segunda oportunidad, no hay, jeje, sale, gracias, hola hermano, como estas, hermano, que prefieres, que yo te regale este, pues ya sabes, ya es viernes, ya toca hermano, si, 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 o, que tenga un día de chamba, pero bien pagado hermano, que prefieres, la verdad, yo es que yo ya no tomo, pues ahora si que, de que es la chamba o que, pues mira la chamba seria corto hermano, seria ir a una ferreteria, trabajar dos horas nada mas, unos clavos en las tablas, y te daríamos 500 valos, como ves, nada mas por clavar unos clavos, dos horas nada mas, pues si esta bien, yo siento que es mejor el trabajo a estar, eh, metiéndose a el alcohol, todo eso, tomando, no, si, pues bueno hermano, seguro que no es la botella, no, pues es que te digo que ya no tomo hermano, antes, no, pero ya viste de que es, no, si, yo se, y, pues igual el alcohol, hace que uno tenga problemas en la casa, con la familia, y pues no, es mejor el trabajo a estar, va hermano, pues quiere la chamba a la chamba hermano, si, a la chamba, va, 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 y hasta donde es el, el trabajo, es de aquí como a tres calles hermano, tres calles, si, 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 va, va, vámonos, luego la gente por, por la forma de que me ve, de como me visto, por los tatuajes, pues, ha de decir que, que soy, que soy bien mafioso, de los vicios, no, todo eso, si, pero pues no, ahora si que a mi me gusta trabajar, y me gusta ganar el dinero, el dinero honesto, si hermano, bueno hermano, nada mas un favorzote, este, es que ya se me casó el, el brazo, no, ¿quieres que me puedo seguir con el martillo? si, nada mas dejala aquí, por favor hermano, a ver, a ver hermano, que es eso, a caray, a ver, jalo, jalo, a ver, jalo, bien, 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 no, por eso ya lo traías tu, no, no, viene, viene, te calma, el martillo, ¿cómo crees? si, que, que es esto, o que, no, no, todo eso, en la neta hermano, este, pues ves que, no así, viste que estamos grabando, Estamos haciendo un experimento social Por así decirlo Fuimos con varias personas Hicimos lo mismo La chamba o el p*** Todos se ofrecían el p*** Y de todos fuiste el único que hizo la chamba No hermano, esto es para mi Si, es para ti hermano No, como crees Que alivian Me hacían falta unas cosas En donde trabajo Ahora si que mil gracias La neta te voy a ser sincero A lo mejor uno así viene Y dice como te veo tatuado y todo Dije no, vamos a ver si quiere la chamba Si, no, pues como les digo Ahora si que por mi apariencia Mucha gente me critica A lo mejor por la forma en que me he visto Los tatuajes Pero pues no, ahora si que yo Soy una persona que le gusta trabajar Y pues no, ahora si que Esto me va a caer muy bien Y pues muchas gracias Va hermano, ven Pues no te preocupes Oye y la chamba ya no es cierto Ya no, ya no hay chamba Pero vamos a ver el video No, pero en serio no Muchas gracias Pues va hermano Sale, quédate De regreso Va hermano, muchas gracias